Caminando por el callejón La vi con un dolor de esos que duelen el hueso En la mano un litro de licor con etiqueta azul De la que llama Juanito Caminador Iba tambaleando y regalando amor Iba vendiéndose al mejor postor Y con la mirada perdida se me acercó Dijo quiero amor, puedes darle amor Oh, ya no estás en la vida y te busco más que al sol Oh, ya no estás en la vida y te busco más que al sol Dicen que encontró a su verdadero amor Dicen que se vendió al mejor postor Oh, ya no estás en la vida y te busco más que al sol Oh, 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 oh Lo que has hecho por mi vida que ya yo soy sin control Oh, 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 oh Ya no estás en la avenida, ya no estás en la avenida Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina